hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo puedes convertir un archivo bce a pdf de forma fácil y sencilla comencemos hoy en día existe diversidad de archivos es decir nos referimos a el tipo de archivo que te puedes conseguir hoy en día por internet y a las diferentes opciones que tenemos para convertir estos archivos en otro tipo de archivos hoy te enseñaremos cómo puedes convertir un archivo bce a pdf y lo haremos con dos programas que son muy fáciles de utilizar queremos comentarte que los archivos bce normalmente se usan en las certificaciones ti estas son certificaciones de compañías de tecnologías como microsoft cisco entre otras las cuales te hacen un examen desde la comodidad de tu hogar a través de una plataforma y del uso de internet si quieres puedes incluso buscar en internet algunos de estos exámenes o algunos ejemplos o incluso algunos exámenes reales que se han utilizado en otras ocasiones y puedes intentar prepararte con ellos para cuando a ti te toque sin embargo normalmente estos exámenes como ya te dije vienen en el formato bce y si no sabes usarlo o no sabes convertirlo prácticamente quedarás de manos atadas por eso hoy te enseñaremos cómo convertir un bce a pdf inicialmente lo primero que debes de saber es que necesitas dos programas como se llama el primer programa qtpdf de donde lo descargas lo puedes conseguir en google de forma muy sencilla sencillamente te vas al buscador escribes descargar qtpdf y lo buscas en mi caso yo ya lo tenía aquí abierto para poder facilitar la ilustración y en esta página puedes descargar el programa para que puedas tener el primero de los dos software que necesitas para poder hacer la transformación el otro que vas a necesitar se conoce como bce designer y ese también lo puedes conseguir aquí en google yo también ya lo busqué y aquí lo pueden ver como está en la página principal el archivo y que nos da la opción para descargarlo incluso puedes hacerlo para tu map y para tu dispositivo móvil en este caso una vez que ya tengas los dos programas desde abrirlo tanto el de qtpdf como el de bce designer o bce diseñador como quieras llamarlo una vez que hayas abierto bce designer verdad debes hacer clic en la pestaña que dice archivos luego seleccionar imprimir y luego eliges qtpdf o qtpdf como lo quieras llamar en la opción nombre quiere decir mis amigos que qtpdf nos sirve como una impresora digital vale por eso es que necesitas la combinación de ambos después de que hayas hecho la selección de impresión entonces sencillamente le vas a dar clic a aceptar para que puedas proseguir con el siguiente paso cuál es el siguiente paso bueno sencillito vas a obtener el archivo bce convertido a pdf luego de haberle dado a aceptar es decir que todo el proceso simula a una impresión y lo que vas a lograr es en vez de imprimir el documento es transformarlo de un formato a otro es súper sencillo transformar un formato bce a pdf también puedes hacer uso de un editor de pdf conocido como pdf elements este es un editor muy muy completo que te va a ayudar a trabajar todo lo que es la gama de pdf es como por ejemplo colocarles contraseñas o subrayar o incluso también pasar de un formato a otro tus documentos así que ya lo sabes tienes un par de herramientas indispensables si vas a practicar para tu certificación de ti y las aprendiste aquí en miracomohacerlo.com así que ya para despedirnos te recordamos que le des like a nuestro vídeo y que te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo contenido increíble como éste recuerda te esperamos